Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a ver, vamos a ver rápidamente para acompañar por rumba con unos toques muy sencillos y limpios para no tener que estar haciendo el ritmo. ¿Vale? Está muy guapo para acompañarse solo con la guitarra, para la rumba, pero como queremos meterlo con inversión de acordes o con detallitos, pues entonces hay que ir limpiando. Lo que hay que hacer es quitándole golpes nosotros, porque ya nos da la percusión, nosotros damos los golpecitos exactos. Entonces, la, sol, fa y mi, el ritmo sería un, dos, tres, cuatro. Un, pa, pa, un, pa, pa, un, pa, pa, ponemos los dedos en segunda, tercera y cuarta y hacemos un, pa, pa, 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 pa. y mi, ¿no? Después, metemos el dedo pulgar en el uno, sería primero dominamos el y luego ya le metemos el gordito de segunda y ya hay juego ahí de arpegio un arpegio hacia abajo siempre en la sexta el gordo y los demás segunda, tercera y cuarta, ¿vale? Bueno, con eso ya hay trabajo ahí para ir practicando Podrías practicar con acordes normales La, Sol, Fa, Mi normal que también suena bonito El sencillo que he dicho al principio Y luego ya le vamos Una vez dominemos eso ya haré otro vídeo un poco más avanzado con muchos contratiempos con muchos dibujos y al final se mezclan todos y salen cosas así bonitas La cosa es luego ir añadiendo patrones que ya lo hace sin pensar y según esté la percusión pues ya le va dando un acento a otro le quitamos golpes le quitamos golpes le hacemos todos los golpes incluso le metemos algún raguito de la rumba tradicional pero solo detalles va a ir tocando que suene muy fino muy profesional que no moleste al bajo ni al piano ni a las congas ¿sabes? nosotros estamos ahí hacemos y damos nuestro detalle nuestro y queda tocando brutal ¿sabes? queda súper guapo súper limpio porque si nos metemos en un grupo a tocar empezamos estamos ensuciándolo todo y el bajo no brilla la conga no hace un contra no está guapo entonces está más guapo con toda la banda incluso una reunión de palmas solo dando estos toques sobre todo con las inversiones dominar el eso dominarlo lo primero y una vez se domine eso va a ir saliendo solo lo demás chao